Esta es una tradición que en San Juan o Nualco no pierde vigencia. Veamos la pelea de toritos artesanales. Una competencia en la que lugareños miren fuerza y resistencia, representando orgullosamente a sus barrios. Los competidores van cargando un torito elaborado con vejucos resistentes y cuernos de toros reales. Le llamamos nosotros el vejuco de chupamiel. Hay quienes le llaman chupa chupa nada más. Los cuernos son reales, eso lo rebuscamos. Vamos a los rastros o personas que destazan, pues les pedimos de favor de que si los pueden vender o los pueden regalar los cuernos. Cuando suena el pito, se dan y no consejos. Las reglas no permiten ataques por la espalda y para ganar hay que botar el torito del oponente. Algunos salen bien golpeados, como este joven que perdió el primer encuentro. Necesita aire más que todo y es primera vez. No estaba tan preparado, pero sí cansa. Unos usan la fuerza bruta, pero otros la mejor estrategia para derribar al oponente. Las barras apoyaban a su favorito. ¡Dápulo! 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 En este encuentro que duró varios minutos, pero al final, el colocho le dio el gane a su barrio y celebró a lo grande. ¡Dápulo! Es mi barrio que estoy defendiendo, pues, mi gente. Toda mi barra. Los niños también midieron fuerza con toritos más pequeños. Se les está inculcando esa colorida y ruda tradición. Hay que comenzar midiendo al otro. Hay que, cuando nosotros no aguantamos, hay que dar la vuelta. Lo que tratamos de manera de darla a conocer, de generación en generación, porque así se ha venido realizando, porque no tiene fecha de cuándo inició. Fueron seis barrios de San Juan Donualco, La Paz, que participaron en la decimonovena pelea de toros artesanales, que se hace 40 días después de la Semana Santa. José Méndez, Código 21. ¡Gracias!